El tema de esta mañana no es un tema muy común, de hecho yo creo que no he escuchado yo un tema como este de hecho yo no lo había predicado primera vez que me atrevo a hacer este tema quizás porque estaba muy involucrado emocionalmente con algunos conceptos pero bueno, hoy sentí la necesidad y la dirección de Dios para hablar de este tema cuando Dios no contesta tus oraciones normalmente cuando hablamos de oraciones se hablan de oraciones de una manera, de una perspectiva muy positiva que nos anima, que fortalece nuestra fe que nos da confianza pero casi yo no he escuchado un tema acerca de cuál es la actitud que debiéramos tener cuál debiera ser mi respuesta ante a veces el silencio de Dios de hecho, la oración yo creo que es una de las disciplinas más de las disciplinas espirituales más practicadas en el mundo religioso sea sea cristiano sea cristiano o de otras o de otras religiones del mundo aunque le llamen de diferente manera unos le llaman rezo otros oraciones aunque entendemos la diferencia pero de alguna manera pareciera que la oración o el acto de comunicarse nosotros como seres finitos con un ser infinito con un ser trascendente es algo parte inherente de nuestra naturaleza vemos oraciones en revista vemos oraciones en pictures vemos oraciones en las redes sociales en camisetas en almohaditas para los niños en souvenirs en recuerditos vemos oraciones escritas por muchos lados y de hecho es ya casi como un reflejo cuando estamos en peligro o en angustia de algún tipo se nos sale una oración aunque sea cortita o una aclamación a Dios inclusive ya por texto también OMG que significa que muchachos OMG Oh Señor Padre Santo Mercy y tenemos ya se acordó de un maestro que dice mucho esto mi niña tenemos como que inherente me atrevo a decir que yo creo que hasta un ateo en momentos de crisis y de angustia alguna oración le va a salir que escuchó de sus papás porque pareciera que es es parte de nuestra es un reflejo como cuando te pican el ojo nos sale nos brota una expresión de aclamación y de ayuda a un ser pero que hacer que actitud tomar cuando esa aclamación de ayuda o esa oración que se eleva pareciera que no tiene respuesta de allá para acá como que pareciera que hay un silencio del otro lado que hacer que actitud tomar cuando Dios no contesta nuestras oraciones hace ya varios años atrás mi madre cayó enferma complicaciones de la diabetes insuficiencia renal y recuerdo aún la iglesia oró inclusive algunos ancianos vinieron a casa y participé en el ungimiento de ella de hecho y bueno por más que lloró pareciera que cada vez más bien iba de mal en peor no iba mejorando iba empeorando le empezaron la diálisis no era la hemodiálisis que se hace a través de un catete sino era la la diálisis que se hace por cambio de fluidos pero no respondió bien y y no respondió nada bien al 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 hecho de que acepté una una invitación loca que nos hicieron cuando yo estaba de pastor en 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 México Distrito Federal y ahí los administradores dijeron quien se quiere ir a hacer la maestría en teología está la maestría está pagada pero tú vives como puedas no o sea tú sin beneficios pues este y creo que fuimos como tres locos nomás que aceptamos eso esa esa invitación y la razón mi motivo era porque quería estar sabía que no le quedaba mucho tiempo a mi mamá y quería estar cerca de ellas porque en Montemorelos a donde yo vivía la frontera con Texas eran unas tres horas y sabía que bueno por lo menos los fines de semana iba a ir a verla y fue el caso de que fue empeorando cada vez y orábamos por ella yo ayudaba en la iglesia los fines de semana de ahí del lugar donde vivía me daban algunos ahí para los viáticos y podía por lo menos estar el fin de semana que mi mamá a veces pasaba algún fin de semana en la parte en la iglesia y parte en el hospital al punto de que llegó a tal grado ya su su enfermedad su padecimiento que ya no dormía ya inclusive llegó particularmente un fin de semana que yo hice otra oración a Dios y dije señor ese día no había dormido nada de hecho se levantó estaba temprano ya en la mesa de la cocina recuerdo bien del comedor estaba sentada ya no podía dormir inclinada porque tenía tantos fluidos tantos líquidos no podía respirar si se acostaba no respondía a la diálisis y ya inclusive estaba sus electrolitos posiblemente estaban ya alterados y estaba ya disvariando decía cosas y ese fin de semana yo me tenía que regresar a la escuela y me despedí de ella pero yo esa mañana me arrodillé al verla así y le dije señor si la vas a sanar sánala por favor si no recogela te lo suplico en verdad te ruego por favor si no es tu voluntad que ella se sane por favor llámala al descanso no quiero verla así en esa semana justamente el día de mi cumpleaños 2 de diciembre me dieron la noticia mi mamá se fue al descanso y bueno curiosamente el día que ella me dio la vida yo vi apagársela de ella y fue la segunda oración la que realmente contestó Dios si no la primera y la pregunta es como puedo yo interpretar cual debiera ser mi actitud ante las oraciones no contestadas y aún tuve otra experiencia todavía un poco más fuerte en mi vida pareciera como que si las se van subiendo de tono a veces las experiencias y una nos van preparando para otras pero años después recibí un llamado para trabajar recibimos un llamado para trabajar en Washington State y estábamos nuevos en el distrito mi esposa estaba embarazada de nuestro primer bebé y cuando llegamos ahí pues decidimos que igual que mejor se fuera que nos vinieran juntos y se aliviara acá donde estábamos ya estaba un mes prácticamente recibimos llamado en enero así que ya ella estaba a poco tiempo de dar a luz de hecho había una campaña evangelística ya la tenía programada la iglesia y yo nomás llegué ahí a participar y bueno llegó un fin de semana el viernes fuimos al chequeo de rutina justamente y al doctor nos dijo bueno ya el bebé prácticamente está listo está todo bien si no nace solito este fin de semana este ya el lunes a primera hora lo inducimos para que este para que ya nazca ya está listo entonces y aún recuerdo ese viernes de noche en algún momento de la campaña cuando se hicieron oraciones se levantaron peticiones y estaban ahí el evangelista y otros hermanos y juntos oramos y particularmente oramos por la salud de mi esposa y del bebé y bueno justamente ese fin de semana ya mi esposa no se sintió bien llegamos al hospital dijo creo que ya ya esto ya viene y cuando llegamos al hospital este ya la enfermera la empecé a ver un poco nerviosa porque no encontraba los latidos del corazón del bebé llamó a otra enfermera tampoco le hablaron al doctor y ya cuando le vi la cara al doctor dije esto no está no está buena la cosa y después del doctor a empezar a examinarlo y buscarle de un modo y otro pues confirmó que el bebé ya no ya no estaba con vida y fue obviamente una y pareciera como cosa adrede bueno no cosa adrede un pensamiento me vino esa imagen como que de alguna manera Satanás vino y me lo trajo a mi memoria cuando estábamos arrodillados y orando por la salud de mi esposa y del bebé y un pensamiento que me vino y de que te sirvió y de que sirvió esa oración que hicieron hace hace unos no sé un mes meses atrás vi un video en las redes sociales quizás ustedes ya lo vieron algo similar pero con un final diferente donde justamente pareciera que le habían dado la noticia a la mujer y igual habían fue un nuestro bebé fue un stillborn que se llama cumplió los nueve meses y nació por parto natural y este video era justamente algo similar pero aparentemente en este video cuando nace el bebé lo pone en el pecho de la mamá y al sentir la la piel de la mamá empieza a volver a la vida y sinceramente no pude ver ese video aún wow aún 15 años después no pude terminar de ver ese video obviamente nunca le dije a mi esposa ni nada por supuesto que no pero no pude terminar de ver porque el final fue completamente opuesto a lo que había sido mi experiencia y lo difícil del caso es que mientras estaba el proceso del parto en cada minuto que pasaba que estaba el proceso de parto yo estaba orando internamente de que sucediera algo como que sucedió en el video ese que vi pero no sucedió y quizás el problema todavía se agranda más cuando después de eso vamos a la a la palabra y leemos textos como San Juan 14 3 todo lo que pidieras al padre en mi nombre yo lo haré para que el padre sea glorificado en el hijo clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas ocultas que tú no sabes no conoces San Juan 15 7 si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid todo lo que queráis Mateo 7 7 pedid y se os dará buscad y ayeréis llamad y se os abrirá porque todo aquel que pide recibe el que llama se le abre el que toca se le abre y ante una experiencia como esta todos esos textos y estas promesas parecen una burla como que todo lo que pidas al padre yo pedí y no sucedió el propósito al discutir este tema obviamente no pretendo ser un experto en la materia no pretendo presentar un estudio exhaustivo de todo lo que implica nos llevaría mucho tiempo y aparte quizás tampoco tenga todas las respuestas a cada detalle aún muchas cosas quedarán ocultas pero si quisiera por lo menos compartir algunas perspectivas que he podido sacar a través de estas experiencias de mi vida porque quizás he podido encontrar que mi respuesta ante el silencio de Dios o ante lo inexplicable sea más importante que la respuesta en sí misma es decir la manera como respondo y mi actitud sea más importante que encontrar una respuesta que satisfaga mi curiosidad ante un misterio de Dios y bueno hemos a veces escuchado muchas respuestas algunas desde el púlpito a otras de manera personal bastante simples bastante simplistas que aunque sean bien intencionadas no ayudan de mucho como por ejemplo bueno es que era quizás tan especial para Dios que se lo quiso llevar y que quiere decir eso que yo no soy especial que todos ustedes no son especiales porque no nos llama Dios o lo bueno es que va a estar en un mejor lugar han escuchado esas frases está en un mejor lugar yo quiero estar ahí también si está mejor que aquí que estoy haciendo que estamos haciendo todos aquí vámonos no o todavía quizás algunos un poco menos con menos tacto y como algo que le dijeron a mi esposa un doctor naturista que no voy a decir el nombre porque es muy chiquito el mundo adventista pero le dijo algo más o menos así bueno quizás Dios permitió eso para que no iba a ser este el niño iba a ser igual de intemperante que tú órale wow qué tremendo discernimiento espiritual tan profundo que me dejó perplejo no lo tomo personal porque quizás dentro de su experiencia profesional y farisaica y profesional es lo mejor que pudo decir no lo comparto en lo más mínimo pero lo respeto y de alguna manera a veces sacamos frases no es cierto y nos damos a la tarea de querer ser el papel del Espíritu Santo y de Dios por favor hermanos no tomemos un papel Dios no te ha pedido no tiene bueno y a veces sentimos la necesidad tengo que decirle algo a la persona que está sufriendo para brindarle un consuelo algo y que qué puedo hacer lo mejor que puedes hacer es no digas nada Dios no te lo ha pedido si algo has de decir di algo así como lamento que estés pasando por esto mis oraciones están contigo y estoy aquí para lo que te necesites calladitos nos vemos más bonitos porque no hay palabra humana que traiga consuelo a una persona que está sufriendo en esos momentos solamente como leyó el versículo en la lectura bíblica el Dios de paz y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones es solamente Dios y es obra del Espíritu Santo traer consuelo y bálsamo a la persona que está sufriendo en esos momentos no la hagas del Espíritu Santo por favor y no digas frases hay otro que decimos también entiendo por lo que estás pasando tú ya lo viviste aún cuando hayas vivido algo similar a lo que yo estoy viviendo no puedes decir que sabes que sientes lo que yo estoy sintiendo porque mi background mi experiencia y las circunstancias que rodearon mi experiencia me hacen vivir esa experiencia de una manera única que tú no la puedes entender y que yo no puedo entenderla tampoco no digamos solamente quizás nuestra presencia es mucho más elocuente que las palabras que podamos decir hay otras respuestas que quizás podemos a veces encontrar en la Biblia que quizás tienen parcialmente bueno no digo que se pueden entender parcialmente pero tienen que ser puestas en el contexto correcto por ejemplo cuando leemos a San Juan 5.13 que dice y esta es la confianza que tenemos en Él si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad Él nos oye el problema es cuando decimos bueno y que fue lo hay algo que no fue la voluntad de Dios esto que podría ser posible que no fuera la voluntad de Dios y si no soy capaz de entender la voluntad de Dios y finalmente Él va a hacer lo que Él quiera ¿cuál es el punto entonces de orar? what's the point? o a veces también cuando leemos la palabra de Dios que nuestros pecados hacen una separación entre Dios y nosotros quiere decir que para que Dios me conteste tengo que ser impecable vivir una vida perfecta delante de Dios para que Dios pueda contestar o a veces también si tuviéramos o a veces pensamos bueno quizás no tuve suficiente fe por eso Dios no me conteste y entonces ¿cuánta fe se necesita? ¿cómo puedo saber cuánta fe necesito para que Dios sí me conteste? ¿es el tamaño de la fe? ¿cómo puedo medir la fe? leí un libro que me dio una perspectiva muy interesante acerca de cuando Dios no contesta las oraciones y plantea una pregunta que me llamó mucho la atención y quiero compartir con ustedes y esa es la pregunta siguiente ¿qué sucedería si Dios te contestara todas las oraciones? oración que tú hagas y Dios te las contesta en la manera en el tiempo y en que tú la haces ¿qué sucedería? ¿qué sucedería nosotros como seres humanos pecadores finitos e imperfectos? ¿podríamos lidiar con algo así? me pregunto ¿qué sucedería? oración que hago oración que Dios me contesta me lleva a pensar ¿cuántos tienen hijos teenager? ok bueno I'm not gonna pick on you guys mejor pensemos todos los que fuimos teenagers alguna vez ese es un ejercicio que yo hago para a veces poder entender la mente porque es una mente muy interesante del teenager y a veces me tengo que regresar a cuando yo era teenager y pensaba muchas veces igual y hablaba muchas veces igual y decía cosas igual o peor para poder entender ¿no es cierto? pero supongamos cuando era acuérdate cuando eras teenager algunos tienen que hacer un poquito más esfuerzo dale para atrás dale crank al reloj y piénsate si Dios te hubiese contestado todo lo que tú se te ocurría y pedías en tu mente de teenager o ya ni digo a veces nosotros mismos si Dios te contestara todo las oraciones ¿qué sucedería? me pregunto yo ¿sería eso una bendición? ¿o sería un peligro para nosotros? ¿sabrías manejar ese poder? porque de alguna manera es un poder wow oración que hago órale ¿quién necesita? órale aunque hay algunos evangelistas televisivos que más o menos pretenden actuar de esa manera ¿no? pon tu mano en el aparato televisor no te olvides de mandar tu ofrendita ¿verdad? ofrendota ¿qué pasaría? ¿qué sucedería? y plantea otra pregunta aún más este libro que me llamó la atención quizás las oraciones contestadas en lugar de ser una bendición lleguen a ser un problema de manera que quizás posiblemente y plantea esta perspectiva de las oraciones no contestadas quizás la quizás puede ser que las oraciones no contestadas puedan ser un extraño tipo de don de Dios para nosotros ¿y en qué manera puede eso llegar a ser una bendición o un don un regalo de Dios una oración no contestada? de alguna manera cuando a veces me pongo a pensar ¿qué bendición? ¿cuándo recibo más bendición? ¿cuándo Dios me contesta una oración o cuando no me la contesta? porque a veces cuando Dios no contesta las oraciones nos pone en una situación espiritual donde tenemos que ir y hacer una excavación profunda de nuestros corazones y hacer una excavación profunda de nuestros corazones no es cosa fácil especialmente entre más adultos somos más difícil la cosa se pone porque no es fácil no es un ejercicio fácil escudriñar nuestros propios corazones contrario a los niños que tienen miedo a la oscuridad entre más adultos nos hacemos tenemos quizás más miedo a la luz porque nos vemos cada vez más claro cómo somos y eso es escurso sin embargo el salmista hizo algo similar y se necesita y se requiere bastante humildad porque es ponerte delante de Dios de una manera muy vulnerable y normalmente no nos gusta estar en posiciones vulnerables nos gusta estar en control we have to be in control we like to be in control we're not in control we get anxious we get anxiety we get depression pero that's ok no siempre tenemos que estar en control el problema es que nosotros tenemos que estar en control y cuando nosotros hacemos una introspección y nos ponemos de una manera humillada y vulnerable delante de Dios es quizás cuando suceden los milagros más maravillosos en nuestra vida espiritual como el salmo 139 si lo quieren leer yo lo voy a leer dice así oh señor tú me has escudriñado y conocido tú conoces mi mi sentarme y mi levantarme desde lo lejos comprendes mis pensamientos tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos voy en el versículo 4 si lo estás encontrando salmo 139 aún antes de que haya palabra en mi boca he aquí oh señor tú ya la sabes toda por detrás y por delante me has cercado y tu mano pusiste sobre mí tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí es muy elevado y no lo puedo alcanzar ¿a dónde me iré de tu espíritu o a dónde huiré de tu presencia si subo a los cielos he aquí ahí estás tú si en el seol o en el sepulcro preparo mi lecho ahí estás tú y si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar aún ahí me guiará tu mano y termina el versículo 23 y 24 dice y esto es es tremendo escudriñame oh Dios y conoce mi corazón wow ¿puedes decirle eso a Dios? ¿puedes decir eso en la intimidad tú y él? escudriñame oh Dios y conoce mi corazón pruébame y conoce mis inquietudes y ve si hay en el camino malo o camino de perversidad dice otras versiones y guíame en el camino eterno muchas veces cuando tenemos oraciones no contestadas es más bien quizás una oportunidad de una introspección y una experiencia similar a la del salmista con Dios Señor ¿qué pasa? quiero entenderte más y quiero que escudriñes mi corazón entendámonos quiero quiero acercarme más a ti porque no entiendo nada de lo que está pasando ¿podrías ayudarme Señor? y quizás nos daremos cuenta que muchas de nuestras oraciones aún con las mejores intenciones y por más hermosas que sean nuestras oraciones algún grado por nuestra mente pervertida enferma de pecado y de egoísmo están manchadas de alguna manera con egoísmo de alguna manera y a veces hemos orado por cosas relativamente a veces hasta bien egoístas ¿cuántos por ejemplo algo bien trivial ¿cuántos inclusive no han orado por su equipo favorito? o inclusive si tienen a los niños en béisbol o en básquetbol ¿cuántos han orado por sus hijos que están jugando para que gane su equipo? a uno lo hacen así como que o viene el mundial y está ¿cuántos han orado por su selección? que nunca gana bueno hablo por México ¿verdad? maybe otra sí Brasil he ido mejor algunas veces pero hasta a un santo le ponen ahí ¿no? que para que pedirle y bueno ¿y qué? y si gana pues ah Dios me contestó gloria a Dios maravilloso y el otro también oraron ¿qué pasa? a Dios a los otros no les ¿se dan cuenta? a veces ni tienen sentido nuestras oraciones están manchadas de egoísmo una vez iba un poquito apurado al trabajo para variar iba de madrugada aquí pasé por la Apison y entonces este no me di cuenta no te rías que tú te pasa lo mismo no me di cuenta en un parpadeo se subió la velocidad y en un parpadeo no pude ver al policía que tienen una manera interesante salió de la tierra de debajo de la tierra el ingrato policía y ya cuando vi nomás vi las luces atrás dije ¿dónde? se escondió esta vez porque a veces ya los tengo calculados pero esta vez yo iba tan apurado que no se me pasó pues no puse atención y ya venía la patrulla atrás bueno y obviamente me para me dice este tu licencia tu registro y todo así como no no traía la cartera se me había quedado y saco mi ID del hospital yo voy para el hospital y disculpe ya bueno total para hacer la historia corta me perdonó me dio amén hay que decirlo con fuerza hermano amén me perdonó me dio un warning nada más hombre pues llegué bien contento al trabajo y justamente venía una enfermera que venía repelando dije una enfermera y me dice yo venía al trabajo y me dieron un ticket dice porque venía rápido dice no puedo creer le digo no a mí me paró también el policía le dije pero a mí me dio nomás un warning I hate you Eddie le dije le dije y sabes qué y no traía ni licencia I hate you more le dije pero sabes qué le dijo es que yo oro en la mañana antes de salir y todavía peor le dio coraje dije yo también oré ya no dije nada de alguna no peor le dio me odió ese día y de alguna manera a veces nuestras oraciones están manchadas con egoísmo de alguna manera y cuando hacemos esa introspección podemos darnos cuenta de muchas cosas por ejemplo también cuando hacemos introspección nos damos cuenta de nuestros motivos de nuestros sentimientos y nos damos cuenta que quizás hay mucho resentimiento en nuestro corazón y saben de alguna manera el resentimiento en nuestro corazón nos pone en una posición muy difícil porque de alguna manera a veces cuando nos han herido la persona que ha sido herida y es incapaz o tiene problemas para perdonar de alguna manera se pone en una posición superior a la persona que hirió es decir como yo no te puedo perdonar pero y por qué no y aunque no lo decimos con palabras de alguna manera nos sentimos superior a esa persona de alguna o de otra manera ¿por qué? porque yo no soy igual que ella no, ¿qué pasó? todavía hay clases señores o decimos yo no no somos igual ¿y qué te hace diferente? ¿qué te hace a ti ser más especial? ¿o qué te hace a ti ser menos pecador o pecador que él? que ella que no eres capaz de perdonarlo ¿qué te hace a ti tan especial? ¿qué te hace un ser incapaz de perdonar? Jesús tuvo una experiencia similar y le dio una gran lección a Simón ¿se acuerdan? el leproso lo perdonó lo limpió lo sanó y él en gratitud invita a Jesús a comer una gran comida una gran mesa invitó a toda la elite eclesiástica de jefe de diáconos para arriba si es que puedo decir que hay elite a veces la hay lamentablemente pero no debiera ser así invitó a toda su gente farisaica pura gente de espiritualmente de cierta reputación y cuando de repente en medio de la celebración llega ahí una mujer que no estaba ni vestida muy decorosamente y de repente quizás ella entró tratando de pasar desapercibida y todo el mundo platicando y dialogando y quizás al principio no todos la vieron pero Simón que estaba cerquita de ahí sí vio todo y esa esa mujer esa joven mujer lo único que hizo fue llegar a los pies de Jesús y comenzó a llorar y sus lágrimas conforme iban cayendo cayendo a los pies de Jesús y con su cabellera oscura enorme me imagino que era oscura empezó a secar los pies de Jesús y Simón estaba ahí y se quedó viendo y sabía qué tipo de mujer era bastante bien porque él había tenido que ver con ella pero eso obviamente no se sabía sólo Jesús lo sabía pero se empezó a sentir incómodo Simón y todos los demás empezaron a ver y luego peor cuando saca el perfume y aquel olor y empezó a ungir a nuestro salvador a Jesús y entonces ahí ya empezó cada vez a apagarse la plática ya cada vez los grupitos que había pláticas y todos mirando a Simón que era el antifitrón era su casa qué va a hacer a qué horas la va a sacar a esta mujer no se da cuenta que aquí llegó nadie la invitó a qué horas qué va a hacer Simón y Simón yo creo estaba así nada más viendo a Jesús qué iba a hacer Jesús hasta que cuando ya se acabó la plática un silencio sepulcral Jesús se rompe el silencio y dice Simón déjame decirte una historia había dos hombres que debían a una persona uno le debía cincuenta dólares el otro debía quinientos la estoy actualizando dígame dime Simón ninguno de los dos tenía tenía la posibilidad de pagar su deuda y finalmente el hombre le perdonó la deuda a ambos quién crees tú que iba a mostrar más gratitud pues obviamente que debía quinientos dólares efectivamente has hablado sabiamente Simón sabes Simón cuando yo entré no me diste el beso de bienvenida el ósculo santo que es una costumbre de cortesía de amabilidad dar un beso o dos besos en la mejilla en medio oriente y en algunas partes de Argentina también no me diste nada es cortesía que cuando llega uno les laven los pies normalmente los siervos pero como había pura elite nadie se iba a rebajar a lavarle los pies a Jesús no me lavaste los pies ni me diste agua esta mujer desde que llegó no ha parado de jugar mis pies con sus propias lágrimas y con su propio cabello lampiando mis pies tú ni siquiera tuviste la cortesía de hacerlo y aparte ha derramado este perfume que me prepara para mi sepultura y porque esta mujer ha cometido muchos pecados y se le ha perdonado mucho mucho ama Simón y de alguna manera la persona que tiene dificultad para perdonar se siente como Simón bueno perdono porque de alguna manera yo merezco el perdón o sea hay algo en mi que merece ser perdonado no, no hay nada no hay nada ni en ti ni en mi tú no eres mejor que nadie déjame decirte por si no lo sabías ni yo soy mejor que tú todos hemos sido despojados de la gloria de Dios y estamos al mismo nivel por eso el Señor Jesucristo nos dijo en el Padre Nuestro perdona nuestras deudas perdona nuestras faltas así como nosotros también perdonamos en otras palabras debemos estar no te olvides que el que te ofendió tú eres tan pecador como esa y que quizás tú en su mismo lugar quizás tú si hubieras venido de la misma casa quizás tú si hubieras pasado por lo que él pasó hubieses hecho lo mismo solo que tú estás de este otro lado pero no eres mejor que él encontré una cita que me dejó muy interesante muy perplejo acerca de las personas que tienen dificultad para perdonar las personas que tienen dificultad para perdonar están tan preocupadas del mal que les hicieron que no se quita es decir no se desniega que quizás lo que a ti te hicieron fue muy doloroso que te dolió hasta el alma que te han herido profundamente no no se niega eso pero sin embargo están tan preocupados del mal que les hicieron que no pueden ver lo malo en ellos obsesionados con su propio dolor llegan a ser insensibles al dolor que ellos infligen a otros incluyendo sus hijos esposos esposas amigos y aún a Dios alguien dijo también hurt people hurt people quizás no se escucha mucho la diferencia hurt with et at the end es decir personas que han sido lastimadas muy posiblemente son las que lastiman a otras también porque están tan cegados con su dolor que no tienen la capacidad de ver lo malo que hay en ellos y el dolor que ellos infligen en los demás eso nos da la oportunidad cuando nosotros hacemos una introspección en el corazón cuando a veces no tenemos una oración contestada y otra parte de la introspección que quizás cuando analizamos nuestro corazón vemos que quizás hay muchas dudas en nuestro corazón y aquí vengo y traigo a colación la parte cuando dije ¿cuánta fe se necesita para que Dios conteste nuestras oraciones? definitivamente falta de fe es casi garantía de que no tendrás una respuesta favorable a tus oraciones bueno y entonces ¿cómo puedo medir cuánta fe te necesito? ¿cómo puedo medir cuánta oración tengo que hacer? ¿hay algo en la oración? ¿hay algo en la fe? Jesús dijo inclusive si tuvieras fe como un grano de mostaza y a veces veíamos eso y dijo wow y yo oré y no me contesté yo pensé que tenía fe y se necesita un grano de mostaza pues ¿cómo? ando mal ando malísimo pero quiero darte otra perspectiva no es esa quizás la perspectiva que Dios está queriendo decir si tuvieras fe como un grano de mostaza quizás a lo que se está refiriendo no es lo importante no es ¿cuánto es el tamaño de tu fe? the important thing maybe it's not how big your faith is is what the object of your faith is quizás no es el tamaño de la fe lo que importa es el objeto de tu fe y si el objeto de la fe es correcto es Cristo Jesús entonces cambia completamente la perspectiva y hermanos vemos quizás entonces no se necesita una fe perfecta ¿se acuerdan aquel hombre y una vez prediqué de eso que traía a su hijo que estaba poseído que tenía epilepsia o estaba poseído los discípulos no pudieron lo trajeron le dijo Señor si tú puedes hacer algo hazlo dijo ¿cómo que si puedo? tráelo para acá le dijo si puedes creer al que cree todo le es posible Señor creo pero después dice ayuda mi incredulidad tenía fe una fe defectuosa una fe limitada pero aún con esa el problema lo fundamental para que este hombre recibiera no era el tamaño de su fe fue el objeto de su fe y fue aún con esa quizás el tamaño de mostaza pero no fue el tamaño lo que importó fue en donde depositó su fe y fue capaz de depositarlo en Jesús quizás entonces lo importante no es cuánta fe sino el objeto de nuestra fe no es si cuán perfecta es nuestra fe sino cuán perseverante sea ¿se acuerdan la mujer sirofenicia que no era del pueblo de Israel llegó con Jesús Señor te pido por favor ten misericordia le dijo pero no es digno dar de la mesa de los amos de comer a los perrillos fue duro Jesús pareciera le dijo Señor yo entiendo eso pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de los amos yo considérame como un perrillo y dame la petición que te estoy suplicando y Jesús se agarró la cabeza y dijo me quito el sombrero ante ti ni aún en Israel haya dado tanta fe ve mujer será hecho como tú dices no es el tamaño no es lo perfecto de tu fe es el objeto y la perseverancia de la fe quizás lo que más importa nuestra fe no es un fin en sí mismo la fe la oración de fe es la capacidad de despojarnos la fe y la oración no tiene que ver tú y yo no somos el centro de eso es tenemos que despojarnos de eso no somos el centro de eso es nuestra capacidad de despojarnos de nosotros mismos y venir con nuestras empty hands and empty bags before the Lord y mostrarle nuestra necesidad y nuestra y nuestra nada porque no tenemos nada no tenemos ningún mérito salvo los méritos de Cristo a cual clamamos en nombre de Él eso es nuestra fe eso es lo importante de la fe quizás quiero terminar compartiendo hace como tres años prediqué y compartí mi testimonio de salud y de sanidad quiero solamente dar un resumen un poquito y compartir acerca del insight de los de lo que pude entender en base a esa experiencia de salud que tuve estaba en tercero de mi bachelor's en teología de licenciatura en teología y empecé a notar que esta pierna izquierda se estaba debilitando grado que ya no podía correr muy bien la sensibilidad de la pierna derecha también la estaba perdiendo me hicieron muchos estudios finalmente el MRI reveló que tenía un tumor intramedular fui con el neurólogo y me dijo este le dije bueno y por qué no sé y cómo se cura con operación se rompemos los huesitos si está localizado lo sacamos y si no si está desparramadito le damos quimioterapia o radiación y listo trae a tus papás te voy a dar la cita para la operación ok yo pues supe que ese tipo de historia de tumores y cáncer en mi familia no había y de dónde salió quién sabe yo en tercero de teología un joven saludable que trataba de vivir la vida saludable lo mejor que podía me encuentro con un tumor que de todos los cánceres y tumores de columna el tumor intramedular llega a ser un 3% de la población que desarrolla eso dije wow soy del 3% how special am I que especial soy para Dios pero no me sentí así sinceramente yo dije señor que sin historia de cáncer sin historia de tumores nada de eso no me explican de dónde vino y soy del 3% del mundo y yo que estoy tratando de prepararme espiritualmente para servirte dar mi vida a tu servicio this this doesn't make any sense lord estoy joven lleno de vida no estaba casado no sabía nada del amor dije y esto me sucede ahora que pasa cuantos jóvenes hay en las drogas apervirtiendo su cuerpo y yo que trato de vivir una vida saludable que prepararme para tu servicio no puedo encontrar un poco de protección de parte tuya señor que pasa I don't understand explain to me jesus yo no entiendo esto que pasa anyways fue una lucha espiritual no voy a entrar en todos los detalles por lo que pasé pero al final decidí estar en un sanatorio naturista no sé cuánto de todo lo que hice ahí contribuyó lo que sí sé es que mi experiencia espiritual fue una gran transformación que quizás me ayudó a enfrentar muchas cosas que después tuve que vivir en mi vida llegué a un punto en que dije bueno y qué estoy haciendo yo porque discuto con dios 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 él me creó yo no lo yo no le voy a decir a dios como tiene que actuar conmigo si él llegue a comprender señor sabes que como el himno dice it is well with my soul estoy en paz contigo señor mira soy tu hijo para ti no hay etiqueta no hay tumor no hay cáncer no hay enfermedad que se te ponga enfrente señor solamente di la palabra y yo voy a ser sanado yo lo creo pero si es tu voluntad que yo vaya al descanso para mí el vivir es cristo y el morir es ganancia recógeme señor si me quieres llevar así joven adelante te agradezco por los años que me diste no importa soy tuyo i don't care i'm in your hands i deposit my life in your hands yo deposito mi vida en tus manos i'm not gonna fight with you anymore i don't understand you pero entonces en mí i cannot trust you yo no te puedo entender pero no puedo decir que no confío en ti señor confío en ti decido confiar en ti aunque no te entienda porque para mí es más importante mi relación contigo que entender todos los misterios que no puedo entender te amo señor estoy en tus manos pero si me quieres sanar a donde quiera que yo vaya daré testimonio y no hay iglesia donde yo vaya que mi primer sermón no sea mi testimonio de salud porque yo se lo prometí al señor y entonces después del tiempo yo dije ahí me sentí sanado sinceramente ¿por qué? porque de alguna manera mi limitación física llegó a estar en segundo plano ya no es la prioridad mis limitaciones mi angustia mis problemas como dice el himno fija tus ojos en Cristo y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso señor cuando pude contemplar la gloria de Dios y pude contemplar la hermosura de él y pude entenderlo introspectivamente en mi corazón lo demás ya no me importó si tú quieres señor que a lo mejor tenga una operación y a lo mejor termino inválido I don't care que me hagan una handicap rap y yo predico no me importa con que me siga funcionando el cerebro el cerebro si no me lo quite señor y la boca please that's all I need es todo lo que necesito y seguiré proclamando no importa si es en silla de ruedas no sé a lo mejor voy a tener un ministerio especial a los niños válidos no sé pero aquí estoy estoy en tus manos úsame haz tu voluntad porque sé que tu voluntad siempre será lo mejor para mí termino con este pensamiento una vez le dijeron a uno de los le hicieron una entrevista a un teólogo quizás los que no están relacionados con la teología no les suena este nombre Karl Bar suizo uno de los diez teólogos más destacados más influyentes del siglo XX una vez que lo entrevistaron le dijo le dijeron por favor queremos terminar esta entrevista con una pregunta ¿cuál ha sido el pensamiento más sublime que alguna vez haya pasado por la mente tan privilegiada de usted? ¿podría decirnos cuál es ese pensamiento que alguna vez más sublime que usted considere que ha subido en su pensamiento? hizo una pausa por unos momentos y dijo y quizás ese es el pensamiento que me ha sostenido a mí también en los momentos cuando no entiendo lo que pasa alrededor mío cuando no puedo entender la voluntad de Dios y quizás no hace sentido a mí pero puedo decidir confiar en esta hermosa realidad de que Cristo me ama esto sé porque Él lo dice lo creo lo sienta o no lo sienta lo creo y decido depositar mi confianza en el Señor porque sé que su voluntad para mí será lo mejor para mi vida para mi familia que el Señor los bendiga vamos a cantar el himno trescientos setenta y seis de pies por favor no lo sientas de pie por favor ץ veint slide pero lo sienta yJa no ha o no no ח Unknown 스타 Oración, dulce oración, de toda influencia mundanal, elevas tú mi corazón al tierno Padre celestial. Oh, cuántas veces tuve en ti, auxilio en dura tentación, cuántos piedes recibí mediante ti, dulce oración. Dulce oración, dulce oración, al trono excelso de bondad, tú llevarás mi bendición a Dios que escucha con piedad. Creyendo, espero recibir mi vida en plena bendición, y que me ayudes a vivir junto a mi Dios, dulce oración. Dulce oración, dulce oración, aliento y goza, almadas. En este valle de aflicción, consuelo siempre me serás. Tan solo el día cuando estés con Cristo en la celestesión, entonces me despediré, feliz de ti, dulce oración. Gracias. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia y ponga en ti su paz. Amén. 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 Gracias.